Bueno, ahora chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esta vez me tenéis por aquí para traeros un vídeo de las últimas compritas que hice. Son algunas cosinas de reyes que ya sabéis que cambié algunas cosas por otras. Bueno, alguna otra cosina que sale por aquí que fui cogiendo, me fui acordando y digo, bueno, pues voy a ponerlo en este vídeo porque me gusta, bueno, pues daros ideas, igual que vosotras me las dais a mí. Así que, bueno, vamos a empezar por una cosa que ya llevo tiempo usando, pero estoy muy contenta. Se trata de estos tuppers de aquí, de Leque, que la verdad que los vi una vez por el TikTok y digo yo, están muy bien, tanto para cuando los críos van a alguna excursión, para mis aperitivos cuando voy al trabajo y llevo pues alguna cocina así más, bueno, de estas que llevas, a lo mejor un sándwich partidín a la mitad, o si no quiero llevar un sándwich llevo una especie de ensalada a lo mejor con un poquitín de aguacate, tomate. Lo vi muy bien para ajustarse a mis necesidades y a la de los peques, sobre todo David no, porque David no suele llevar ese tipo de cosas, si lleva, lleva un bocadillo y poco más, pero a mí me gusta llevar las cocinas pues bien, bien presentadas. Entonces vi este y la verdad que me gusta mucho. Se puede poner así doble porque va unido con esta tira que es elástica y entonces sujeta muy bien los dos tuppers, no se abren y después cada tupper los podéis comprar individual o doble como en este caso, aunque luego se pueden usar individualmente. Bueno, consta de una tapita aquí, donde yo a veces meto pues una servilleta o los cubiertos o lo que queráis. Y después, bueno, pues lo que es el tupper en sí, que viene también con un separador de estos. También podéis ajustar como queráis, no es muy efectivo, así que si queréis separar algo, bueno, pues serán cosas que no sean así mucho líquido y demás porque si no como que se mueve a veces. Pero bueno, los veo muy bien, yo os digo que a veces meto aquí medio sándwich o meto por ejemplo los arándanos aquí, si meto unos frutos secos, cositas así, ¿vale? Y en la otra pues podemos meter otro tipo de cosas, ¿vale? Son dobles, son iguales y bueno, admiten microondas, admiten todo. Y la verdad que me gustó mucho la idea. Son de muy buena calidad, lavan muy bien y ahorro de estar con esos que son así como de plástico que me dan mucha guerra para fregarlos y tal. Estos yo los meto directamente al lavaplatos y luego la estética me parece muy mono. Había varios colores, a mí me gustaron mucho estos. Y junto con eso me pedí este también. ¿Por qué? Porque hay veces que me apetece llevar un yogur con fruta o un yogur con frutos secos o bueno, cada una lo que quiera. Pero bueno, es otro tipo de formato, esto es como plástico duro, no sé exactamente qué material es. Y luego lleva aquí enganchado este artilugio que es una cucharita. Muy cómodo porque así va siempre con nosotros, no ocupa espacio y bueno, la cuchara es también, es que no sé, es tipo plástico, pero debe tener algún, o sea, debe ser algún material especial. Estos que son específicos para alimentos y eso. Bueno, pues engancha así de fácil. Y esto lo que tiene también es doble, doble capa. Tenéis para poner ahí, yo por ejemplo meto aquí el yogur y luego aquí encima para que no se me mezcle todo. Podéis hacerlo más grande o más pequeño. Esto es como de silicona. Y aquí podéis meter la cantidad del producto que más queráis o si queréis un... es que no lo sé. Cada uno lo que quiera. Lacasitos, conguitos, fruta, frutos secos, de todo. Va separadito y es muy cómodo de llevar. Me gustó mucho la idea y la verdad que lo estoy utilizando una barbaridad. Este también lo cogí en verde, pero en este caso no trae los cubiertos incorporados. Este es así, la misma versión. Lo tenéis en un tamaño más pequeñín y bueno, pues lo mismo, ¿vale? Y este, como no traía esto, también me parecía muy útil coger los cubiertos. Fijaros qué presentación de cubiertos. Aquí van tres cubiertos, pero cubiertos de verdad. Ahí va el cuchillo, la cuchara y el tenedor. Abrimos por esta pestañita de aquí y como veis ahí está un cuchillo de metal, el tenedor y la cuchara. Y esto es una maravilla también, porque bueno, también los cogí pensando en las excursiones de los peques, que siempre estamos con los cubiertos por ahí, que si envueltos en la servilleta, que si uno y otro. Y bueno, pues esto está muy bien, tanto para ellos como para mí. Si vamos a algún sitio, tenerlo. Otra cosa de Aliexpress que justo me llevo hoy, pero es como el tercero o el cuarto que pido. Ahora ya no me haría tanta falta, porque bueno, se trata de un cargador elástico. No es demasiado largo, pero bueno, es efectivo. Lleva el típico USB y después lleva pues tres cabezales. El, bueno, el C, el B, no me hagáis caso, el C1, el C2, no sé cómo se llama. Bueno, el típico que es el de todos, este que es más grandecito y este que es el de los iPhone. Yo ahora tengo el último iPhone, entonces ya vale con cualquier cargador, ya sabéis que cambio, pero si tenéis algún iPhone o algo, este os vale para todo. Yo tengo uno en el trabajo, otro lo tengo en el bolso y luego otro tengo aquí donde el ordenador para enganchar distintos dispositivos. Estoy muy contenta con él y la verdad que funciona súper bien. Parece otra cosita de Aliexpress que justo también me llegó y me parece muy mono. Son estas bolsitas que no me digas que no son guapas, son como unas mochilas en estos dos tonos y las voy a utilizar en principio para cuando son los cumpleaños, ¿vale? Vienen cerradas con el zip este, ¿cómo se llama? Esto que se engancha así, entonces quedan muy bien selladas y se abren así. Están genial pues para meter alguna cocina que regalen ellos o para, bueno, incluso si le queréis poner algo de merienda así, una, no sé, mismamente el bocadillo. Yo hoy voy a llevárselas para merendar y voy a meterles aquí el sándwich a cada uno y la verdad que me parecen ideales. Bueno, estas típicas chorradinas que a mí me gustan tanto, pero es que no me digáis que no son súper monas. Bueno, otra cosa con la que estoy muy contenta. Se trata de este pintalabios de NYX, Fat Oil se llama. Se lo vi anunciar a Isasa Waze y dijo que le gustaba muchísimo y la verdad que llevo, bueno, pues unas tres semaninas usándolo ya y me encanta. El tono es este de aquí que no sé si lo veis bien. Ahí está. El precio creo que eran unos 9 euros, una cosa así. Me costó encontrarlo. Si os digo la verdad este lo compré por Amazon porque en Arenal y en todos estos sitios estaba agotado. Estaba entre este color que se ve así como muy oscuro, pero luego queda súper guapo. De hecho voy a ponerlo ahora porque no tengo nada puesto en los labios, ni en la cara, ni nada, nada más que cremita. Y estoy muy contenta con él porque pone que está hecho a base de aceite y la verdad que no es el típico gloss así pegajoso de todos. No deja de ser tipo gloss, pero veo más bien un bálsamo hidratante y deja un color muy chulo. A ver si lo podéis ver ahí en cámara. Pues también volví a uno de mis básicos, por así decirlo. Creo que ya os lo dije también en otro de estos vídeos, pero me gusta hablar de ellos porque, bueno, los tenía olvidados y volví a ellos y estoy encantada. Y se trata de los Long Lasting de Kiko. Creo que ahora salieron nuevos colores. No sé si reformularon algo, pero bueno, en principio son los de siempre. Yo hacía muchísimo que no los compraba porque tiraba mucho de los Paint Pot de Mac. Los Paint Pot de Mac hoy en día no tengo ninguno ya. Es más, los últimos se me resecaron bastante. Sé que echándole el liquidín este que no me acuerdo del nombre, pues reviven un poco, pero la verdad que no me apetece volver a comprarlos porque, bueno, es una pasta. Y habiendo estas versiones, que tampoco me parecen muy baratos porque están a 8€, creo que ahora tenéis de oferta alguno al 30%, que si hay algún tono que os merezca la pena o que os guste, bueno, pues aprovechar. Yo voy en mi línea y cogí los tonos estos pues que más ponibles, ¿no? Ya sabéis que tiro mucho por los verdes, pero que sean verdes así claritos. Y luego por los tonos así más piel rosita y un tono así pues un poco más marronín, cobre, no sé cómo decirlo. Pero bueno, fijaros. Este es el 26, que es el verde. Y estos yo simplemente, bueno, veis ahí el swatch. Es muy guapo. Son metalizados casi todos. Yo lo único que hago es ponerlo así entre en un dedo, junto los dos y voy aplicando. O incluso sin juntar los dos, ¿vale? Yo voy aplicando así y me gusta cómo queda. Fija la sombra si queréis poner alguna encima. Yo últimamente no pongo ninguna encima, simplemente, bueno, pues lo aplico directamente al párpado y, bueno, pues para cambiar un poquitín lo que es el tono del párpado natural y voy así. El 0, 9, este que tira más rosita, este sí es mate. Y este es un estilo al al Paint Pot Painterly de MAC, o por lo menos eso me recuerda, ¿vale? Este es el 0, 8, que este ya sí es metalizado. Ahí. Los veis así como muy fuertes, pero luego difuminando os queda un tono muy natural, que es lo que busco yo. Y luego el 0, 2, que es este otro rosita, ¿vale? Ahí están todos. Mucha gente los utiliza para delinear. El otro día fue mi madre a Mercadona y como más o menos tenía la compra recién hecha, pues nada, pero le encargué estas velitas otra vez, porque es que es que me encantan. Según las hueles aquí, o sea, tienen un olor muy rico como a caramelo, como a tofe, como a estar haciendo un flan, no sé cómo deciros. Luego, encendidas, no es que dejen de oler, pero huelen como más suave, ¿no? Ya sabéis que todas las velas cuando se entienden, pero la verdad que por el precio que tienen es que están genial. Bueno, es que digo acá tofe y es que ponen ahí tofe, ¿vale? Están muy logradas, lo único que se consumen bastante rápido y no se agota toda la cera. O sea, queda la velita como por los lados, como sin consumir del todo. Bueno, aprovecho para enseñaros las uñas que esta vez hice la Baby Boomer esta, que es una manicura francesa, pero un poquitín difuminada en la punta. Y bueno, estoy muy contenta. Mis uñas ya sabéis que son un poco especiales. No las puedo dejar más largas porque se me rompen. Esta manicura queda súper chula cuando hacéis esa manicura... ¿cómo se dice? No sé cómo se llama ahora. Tipo almendra, ¿no? Que acabe así como una forma almendrada. Me encanta. Pero yo no soy capaz de dejar las uñas más largas. Me pone una capa endurecedora y así toda veces me las casco. Esta chica a mí me encanta cómo las hace porque es que me duran muchísimo y luego las hace como súper naturales. Es que me gustan mucho, la verdad. Y llevo con ella ya va a ser cerca de dos años, yo creo, porque esta es mi uña natural. Simplemente le pone una capina de refuerzo de acrílico, pero no llega a ser el acrílico que tú pones como si fuera uña postiza. La calidad de la uña que sigue estando muy bien. Y estoy súper cómoda, pero son mis uñas. O sea, estoy feliz. Más largas tampoco me gusta porque en el momento que ya me empiezan a crecer, me engancho sobre todo con la pequeñita. Tengo unos dolores que no me quiero imaginar la gente que las tiene tan sumamente largas como es capaz de aguantar. En el vídeo de Reyes, unos botines que me trajeron negros de tacón. Bueno, pues ahora tenía ganas de unos claros de tacón y después ya miraré unos así más en la segunda rebajas que sean marrones de tacón. Porque de todos estos colores que os dije ya los tengo en versión baja. O sea, en versión plano, sin tacón. Y entonces, bueno, me apetecían unos. Estoy tan sumamente contenta con la marca Piccoli. No es que tengo varios ahí tipo player. De este playero que es así tipo bota, que es así como más de vestir. Una mezcla. No sé cómo se llaman. Los sneakers. No sé cómo se llaman. Bueno, ese tipo de zapato. Ya me entendéis. Y son tan sumamente cómodos. Son como zapatillas. Yo creo que nunca tuve otros tan cómodos. No fui exactamente por la marca Piccoli. No sé. Pero vi de estas botas que me encantaron. Bueno, más bien botines. Era justo lo que yo estaba buscando. Y entonces, justo coincidió que en vez de a 130, estaban a 70 y algo. No me acuerdo el pico. Pero digo, buf, no son ni segundas rebajas ni nada. No creo que los bajen más porque son picolinos y encima solo quedaba un par. Los pedí online para ir a recoger a la tienda y se trata de estos botines. Más estilo campero, pero no un campero así muy muy de trote. Como yo digo, es más bien como de vestir este zapato. Lo veo como elegante. Me gusta mucho. Lo único que son un 41. Y yo en mi vida usé un 41. Tengo zapatos del 41. Incluso tengo del 39. Pues en algunos zapatos yo uso el 41. Y veo un pie como así puesto enorme. Luego lo veo en mí y bueno, ya pasa desapercibido, ¿no? Pero según cojo el zapato así me parece enorme. Y es que me quedan bien. O sea, de aquí de caña vienen bastante anchos. Yo tengo los tobillos ahora mismo anchos y me sobra. Pero lo que... Porque podéis decir es que engordaste y tienes el pie más gordo. Vale, no. Porque hay otros zapatos aquí que me siguen valiendo del año la pera. No es eso. Yo no me digáis qué es, pero de verdad que de largo me queda bien. A mí el pie de largo yo creo que no me haya crecido. No me digáis. Tienen ese pespunte por ahí que cambia como un poquitín el tono. Esa hebillita ahí. La cremallera por la parte interna. Y luego el tacón es como redondeado. No sé si... No se ve. Pero bueno, no tiene el típico... Ahí se ve. Es como redondeadín. Haciendo como tonos en la madera. No sé. Es que me parecen ideales. Tienen la suela acolchadita. Otra cosa que me hace mucha gracia. Esto es de un pedido que hicimos hace tiempo a un kiosco de Sevilla. Cuando estuvimos en Semana Santa en Sevilla pues fuimos a ver a la chica del TikTok. Se llama Kiosco Sarita. Y bueno, tiene muchas chuches así como muy originales. Cosas que yo por lo menos aquí iba a ver. Tampoco me dedico a andar de kiosco en kiosco mirando... No me dedico a andar de kiosco en kiosco mirando todas las chuches. Pero desde luego yo creo que la mitad de las que tiene ella no las tiene. Entonces hicimos una vez un pedido y nos trajo... O sea, y pedimos esto. Lo llama ella carrañaca. Yo no sé si os acordáis. Cuando yo era pequeña este artilugio lo vendían como juguete. Yo creo que no traía chuches dentro como trae... Yo no me acuerdo como si esto tenía nombre o no cuando yo era pequeña. A ver si sabéis... Y esto se supone... Bueno, pues que haces así... Ahora no me sale, verás. Bueno, y es un... No sé. Está chulo. Yo lo tengo aquí muchas veces. Es de los kios. Y yo muchas veces lo tengo aquí y me desestresa. Es como un juguete de estos de... Antiestrés. Sabéis que me trajeron los reyes por parte de David un bolso que era de Tommy que os lo enseñé en el otro vídeo. Y como era azul marino, pues lo quise cambiar. Estuve mirando por ahí varios bolsos negros. Necesitaba uno negro. Y más bien de... Bueno, pues estaba entre un shopper así grande, uno de vestir... No sabía exactamente... Cogerlos y tocarlos. No me gustaba mucho la textura. Esa piel rugosa a mí no me gusta mucho. Otros pesaban una barbaridad. Otros eran como muy vastos. No encontré yo el bolso... No me apetecía el de Toast. No me apetecía mirar nada. Estoy un poco harta de esa marca. Bimba y Lola está... Los mercadillos llenos llenos también. Tampoco me apetecía comprar un bolso de Bimba y Lola. Otros ya son demasiado caros que tampoco son el bolso de mi vida. Entonces, pasé por Ralph Lauren y la verdad que, bueno, no era lo que yo iba buscando porque no quería un bolso de tejido, por así decirlo. Pero fue el que más me gustó. Y encima todavía me ahorraba dinero del otro. Entonces digo, bueno, me parece ideal este bolsín así. Un tamaño ideal también. Es lo que estoy buscando porque tampoco es el típico shopper enorme. Y este bolso, si sales por ahí, vas un poco así con tacón y tal, pues queda muy chulo. Lo veo muy fino. Y lo veo elegante. Por la parte de abajo, tres hasta chuelitas así. Y es de esto de... Es que no sé qué más. ¿Qué es nylon? Creo que es nylon. No me hagáis caso. Las asas son como de... Suaves. Es que no sé qué. No serán piel, pero bueno, algo así. Y luego trae, bueno, por los detalles esos en dorado que lo veo como muy guapo. Trae el RLA y también en doradín. Y bueno, este no es de rebajas, es nueva colección, pero de precio pues está más barato que el otro. Este son 139. Y bueno, lo veo con bastante capacidad y todo. No pesa nada que ahora mismo, la verdad que antes no me daba cuenta cuando éramos jóvenes llevábamos los bolsos ahí llenos y ahora ya empiezo... Ah, no sé, cuando voy cargando con el bolso empiezo a resentirme un poquitín del hombro, ¿eh? Y empiezo a echar de menos la mochila que es yo lo que más repurro, sobre todo... Ahora ya empiezo a dejarla un poquitín atrás, pero cuando los críos eran más pequeños tiraban muchísimo de mochila hasta el día de hoy porque es que os digo la verdad que tengo que repartir el peso. Bueno, por dentro nada, es normal y corriente. ¿Cómo deciros? Viene como plastificado así por dentro y luego lleva ahí el típico bolsín con las cosas. Ya os digo que todavía ni los trenes, no le voy a sacar los papeles. Que no cuido yo mucho los bolsos, que tengo que empezar a hacerlo más y meterlo en su bolsita que para eso la traen. Una limpieza de bolsos y voy a quedarme con uno marrón, uno negro y uno en tono más claro. De hecho me falta el marrón porque el tono claro lo tengo ahí bastante nuevín, el negro lo tengo ahora nuevo y voy a tener tres bolsos de invierno y luego en verano cogeré uno o dos así claritos y se acabó. Por último, una cosa que yo me iba a comprar pero al final fue un regalo de mi madre para mí, para Daniela y para ella. Y es una cosa que yo os venía yo anunciando en otros vídeos por Instagram también que estaba en duda porque era mucho dinero pero que sabía que nos iba a venir bien para nuestro pelo. Hablando con una prima de mi madre, ella tenía la versión para rizos, estoy hablando de la Dyson, tenía la versión para rizos y estaba encantada con ella, no conozco a nadie más físicamente de aquí, vamos, quiero decir que conozca yo para fiarme de su opinión al 100%, del de Alisar y eso que era el que yo quería. Entonces al final pusieron el otro día el día sin IVA que os avisé por Instagram y nos decidimos. Era mucho dinero pero bueno, al final yo sé que este aparato quieras que no pues va a cuidar más el pelo sobre todo ya os digo que el de Daniela no el mío tiene una melena muy guapa muy frondosa y qué pasa que lo tiene como yo encrespado entonces ni rizo o sea ni rizado ni liso vale entonces para ir bien peinada sí o sí tiene que pasarse la plancha porque con el secador y el peine pues si no somos peluqueros pues como que no queda no queda no queda entonces últimamente le estaba pasando la plancha ya no para pasársela todo el pelo a lo que son los mechones un poquitín delante porque la pobre si no coge coleta y enseguida está como le digo yo en plan coña cogiendo wifi porque todos los pelinos estos que nacen y todo todos se le ponen bueno entonces pobre ya empieza a presumir algo ya tal y es que yo cada vez que tengo que cogerle el pelo con la plancha pues chicos sufro que queréis que os diga no me apetece porque con 10 años estaría pendiente del pelo pues va entonces bueno se trata de la de la Dyson que viene bueno venía con su cajita viene en este neceser que la verdad que es muy guapo pero ya os digo que por el precio que tiene ya puede ser esto un lingote de oro y deciros que solo lo probé ayer con Daniela y hoy conmigo aunque me veis estos pelos porque lo hice súper rápido y y era una prueba que tampoco tengo yo mucha idea estoy muy contenta porque este resultado así no lo consigo yo con con el secador ni de coña o sea yo sin plancha no puedo vivir ya sea aunque sea para ponerme una cola pero necesito plancharme esto no lleva nada de plancha es mi pelo secado con con la Dyson entonces bueno no me deja el liso 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 aunque tampoco insistí mucho hice con el cepillo una especie de ondita aquí abajo para que el pelo no me quedara así como con formas raras y la verdad que yo así puedo salir perfectamente o sea me veo bien no el pelo plancha quiero yo buscar un poco de volumen y tal pero bueno la primera impresión fue buena con Daniela también a Daniela le quitó completamente el encrespado no queda plancha lógicamente no es una plancha es un es un secador con algo de moldear quien tenga el pelo largo pues mucho más guapo yo como lo tengo en este largo así pues no se nota mucho la historia pero en el de Daniela ya os digo yo que si ella quería que le quedara liso tabla pero eso no se puede conseguir o sea le queda súper chulo porque ella además lo tiene tan guapo que por abajo ya le hace como una onda una onda como natural entonces bueno lo que quise lo conseguí que es no tener el encrespado y no tener que tirar de plancha hoy de hecho fue con el pelo suelto imaginaros vamos con el secador y eso ni de coña porque queda como una leona sí que no se está cuidando el pelo porque eso sí que es verdad que la tecnología que tiene esto no quema es más tú te pasas el secador y no te está quemando el pelo lo pones aquí y notas calor el pelo seca en el momento no es como con los secadores que a lo mejor está secando el pelo un montón lo notas súper caliente quitas el secador vas a la cocina algo y vienes y está empapado no con esta te está secando realmente o sea no tardé nada en secarme el pelo este es el aparatito del secador que simplemente es enganchar así podemos ponerle girarle así el cabezal para que el aire salga por aquí y yo pensé que esto según veía en vídeos no iba a dar muchísimo o sea como que no tenía potencia que era simplemente para secar un poquitín las raíces pero pero así así y así y esto da un aire que flipáis o sea esta cocina así no os imagináis como se da vale entonces bueno ahí tenéis las velocidades y aquí tenéis pues para frío o calor vale y entonces con esto se trata de ir secando el pelo que pasa si movemos esta boquilla hacia este lado con esto podemos ir como alisando y quitando encrespamiento entonces el aire va saliendo por ahí y vamos pasando eso y se quita el encrespamiento otro cabezal este y con este me lo sequé yo hoy porque esto bueno pues es el el típico cepillín este donde vas dando volumen vas enganchando tengo que mirar a ver porque hay formas vale vas haciendo así o podéis hacer así no sé ay si lo estoy haciendo en frío además vamos a darle aquí a ver este moldeador así bueno pues vais haciendo este es para para dar más volumen lo que me gusta es que se desliza súper bien por el pelo deja el pelo como muy suave y creo que con más brillo vale hoy como no hay sol pues tampoco se ve mucho pero y después tenemos dos cepillos alisadores este que se supone que es para pelos más finos como el mío y este que se supone que es para pelo más grueso como el de Daniela en este caso vale luego trae los típicos rulitos para hacer pues las las ondas vale esto como todo quien tenga un pelo súper chulo de esto que moldea súper fácil una melenaza tal pues va a quedar súper bien bueno lo que nos dije es que esto os trae una flechita ahí para tú moverlo depende del lado que quieras la onda vale yo por ejemplo voy a coger este que mira para mí para hacer la onda aquí vamos a ver cómo queda en este ahora ya la deshice pues ahora y se trata se supone que te lo coges solo el este por detrás y va cogiendo así tengo que hacer medio experta todavía en esto pero fijaros y te va haciendo la onda hay que dejarlo así un cachín ay es que da gusto además porque no se enreda para nada como las tenacillas y eso te da un calor tú notas el calor del secador pero en ningún caso te quema y ahora para retirarlo recomiendan dar un toque de frío que lo estoy subiendo aquí la estoy apretando la teclita hacia arriba ya sale frío pararlo y ya se supone que sale la onda vale ahí está son un tipo de ondas que son las que yo quiero porque tú luego bueno pues van bajando y queda como la no queda el típico bucle que también si lo tienes cuanto más largo lo tengas pues más te va a quedar el otro también este es para hacerlas más marcadas a mí me interesa algo así que sea como que no como que es tu onda natural del pelo entonces vamos a volver aquí súper cómodo de hacer eso sí no cuesta absolutamente nada trabaja por ti que sólo faltaba ya que lo hubiéramos que hacer más de la cuenta subimos damos frío paramos y sacamos y queda así pues la onda vale lo que pasa que esto es como todo a mí me vale porque para pasar el día ya os digo que me ahorro de pasar tú tocas el pelo y no quema lo notas calentín pero no quema como es de la plancha es una maravilla en ese sentido yo creo que salimos salimos todas ganando de mí simplemente con que me ahorra el calor del secador y el calor de la plancha yo estoy contenta de todas formas ya os lo diré yo el precio que vale no sé si lo costará o sea si lo valdrá pero a día de hoy y siendo el primer día que lo estoy utilizando creo que es una buena compra creo que en el cuidado del pelo lo vaya notando os iré diciendo y nada más creo que ya no tengo nada así importante que enseñaros porque claro hace tanto tiempo que no grabo que alguna cosina más habrá por ahí pero bueno ya irán saliendo por cierto por cierto muchísimas gracias pero muchísimas gracias a todas por la cantidad de comentarios que estoy teniendo que creo que los estoy respondiendo todos porque me gusta además esa interacción que siempre os digo que no pensé yo que esta vuelta mía fuera a tener tantísima aceptación porque es exagerado el cariño que me mandáis los mensajes de que que contentos de que de que vuelva que muchas gracias por volver bueno bueno es que de verdad os lo digo lo comentaba con David digo yo madre mía yo pensé que ni de coña iba a tener pues los mismos seguidores y todos los que están llegando nuevos digo yo porque es que hace mucho que no subo los vídeos y lógicamente bueno pues la gente se enfría así que mil gracias de verdad por bueno pues permitirme hacer estos vídeos y este y este seguir manteniendo este canal que al final es una forma de distracción para mí para vosotras y que y que bueno que lo paso bien así porque al final es mostrar mis cositas vosotras estáis interesadas también hablamos compartimos unas nos gustan más otras menos damos nuestra opinión lo paso bien simplemente y es un medio bueno pues de salir un poquitín de la rutina habitual de todos los días lo mismo así que bueno nada más ahora sí que me despido que muchísimas gracias un beso para todos y nos vemos en el siguiente tengo por ahí pendiente la salsa de tomate que no se me olvida hasta luego ¡Gracias!